Buenos días, mi nombre es Olivella Pérez, resido en este urbanismo donde ocasionó la muerte del niño. Quería comentar que fui testigo más de una vez cuando ellos salían desde la mañana y llegaban 3, 4 a la mañana, no sé qué hacían con esos niños tan tarde de la noche y en la madrugada, y estuviera lloviendo, estuviera lo que estuvieran, ellos se enrollaban esos niños que sinceramente ni sabían la condición de que ellos estaban, porque los envolvían de un modo de que nadie los podía mirar, ellos usaban esos niños como medio para pedir, porque en muchas ocasiones el señor Rubirat dijo que eso era el sustento de él para que le dieran comida, o sea, no le daba comida a los niños para que vieran la desnutrición y les pudieran sostener la alimentación a ellos. Trabajo también en la casa alimentaria donde se le daba la comida y en una ocasión tuve una discusión con el señor porque le entregué un beneficio al niño y el señor se lo comió y le hice el reclamo de por qué se comía eso si era para el niño. También estamos indignados de los comentarios de que salen en las noticias donde dicen de que la comunidad tuvimos parte de culpa. Quiero aclarar de que el Consejo Comunal y la misma comunidad hicieron previsto de lo que estaba sucediendo. Eso se llevó a la lona del municipio Guacimo. De verdad se acapó de las manos de nosotros el que ellos no vinieran para acá. Ya de ahí para allá nosotros no podíamos hacer nada porque el señor era una persona muy agresiva y si le decían algo nos saliera con groserías. Ese es mi testimonio. Gracias.